Hay muchos temas en la agenda periodística internacional, nacional y local, pero hemos elegido uno en la noche de futuro imperfecto, que es el intento del gobierno de legislar una ley del odio, una suerte de ley mordaza contra la prensa. El gobierno ha hecho una interpretación totalmente capciosa y ha aprovechado el intento de asesinato de Cristina y lo ha vinculado de manera desopilante con los medios que todavía no puede controlar y con la prensa crítica, básicamente. O sea, según Alberto Fernández, la lógica de Alberto Fernández, criticar a su gobierno o criticar a Cristina o preguntarnos o pedirle a Cristina que explique cómo es que le dio el ducto de la obra pública de Santa Cruz a Lázaro Báez siendo su socio comercial, qué pasó con Otesur, qué pasó con los sauces, qué pasó con la causa de los cuadernos. Bueno, eso, según la interpretación absurda y de mala fe del gobierno nacional y del kirchnerismo, es tratar de agitar o acicatear a que alguien atente contra la vida de la vicepresidenta. Un hecho absurdo que no se condice con la realidad. Bueno, lo blanqueó Mayanz el senador ultra kirchnerista, ¿no? Para garantizar la paz social, cerremos la causa de la realidad. ¿Cómo es esto? Cristina tiene todo su derecho a defenderse, tiene un estudio de abogados muy poderoso y después se determinará finalmente si lo que dicen los fiscales es real o no es real. Pero el kirchnerismo ha montado un operativo de victimización sobre Cristina y al mismo tiempo un proyecto de censura a la prensa. Recién poníamos en el aire un testimonio muy valioso que espero que ustedes hayan visualizado. El titular de una ONG venezolana que alertaba sobre cómo opera la ley del odio con el régimen de Maduro. Está en línea con nosotros una mujer que ha luchado mucho por la libertad de prensa, la exdiputada y actual titular de la Fundación LED, Silvana Judici. Hola Silvana, ¿cómo le va? Buenas noches, el gusto de saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está leyendo este fenómeno que estamos viviendo los argentinos? Con mucha preocupación, porque un hecho que conmociona a toda la sociedad, como es una persona apuntando un arma a 5 centímetros de la cara de la vicepresidenta, por supuesto que nos llena de conmoción. Pero la reacción que ha tenido el gobierno inmediatamente después, a pocas horas del atentado, el presidente hace una cadena nacional y deja claro que el ataque es responsabilidad, según él, de la prensa, la oposición y la justicia. Luego, en la Plaza de Mayo, Alejandra Larín lee un documento como única oradora donde repite la misma acusación y mientras tanto distintos funcionarios y dirigentes del kirchnerismo hacen declaraciones muy violentas, como por ejemplo Guasora que dice la sangre que tiene que corrernos la nuestra, la de ellos, y todo lo que hemos escuchado en relación a la intencionalidad de regular una ley contra el discurso de odio. ¿Quién lo dice? Lo dice la vocera presidencial, gracias a Gabriela Cerruti, lo dice Victoria Donda en una nota muy grave donde directamente acusa de cargar las armas a referentes del PRO y pide una ley. También lo dice Miriam Lewin, la defensora del público, y todas en el mismo sentido, pedir una ley para regular el discurso de odio. Pero el discurso de odio entendido absolutamente al revés de lo que significa el discurso de odio en todo el mundo. Y esto es bueno que lo tengamos claro todos los argentinos. El discurso de odio surge con mucha fuerza en la década pasada en relación a las minorías migrantes en Europa para protegerlas de, digamos, discursos con contenido xenófobo, con agresión directa a las minorías, con lo que eso implica, ¿no? Es decir, lo que ha sucedido en Europa fundamentalmente es la necesidad de debatir y de tomar conciencia del fenómeno cada vez más preocupante sobre el racismo. También el discurso de odio se aplica a la discriminación o las minorías, pero nunca, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, nunca se aplica para proteger funcionarios militantes o referentes del partido de gobierno. Al contrario, todo el derecho internacional y el sistema interamericano de derechos humanos dice claramente que la libertad de expresión solo tiene un límite, que es el límite cuando uno trata de expresar cuestiones que tengan que ver con una incitación directa a la guerra, una incitación directa a matar a una persona, una incitación al terrorismo, o difundir cuestiones que están penadas. Es decir, para ponerlo claro, todo lo que está penado en el mundo analógico también es ilegal en el mundo digital. Ahora, la opinión, el debate político, las opiniones y el pensamiento y la ideología política en un país no pueden estar recortadas. No puede el gobierno decir bueno, el discurso de odio es para la oposición, todo lo que diga la oposición lo consideramos discurso de odio. Cuando en realidad la violencia, la incitación a la violencia está en su fila desde hace muchos años, recuerden, todo lo que ha pasado durante el gobierno de Cambiemos, las toneladas de piedra, que son directamente acciones violentas, lo que ha sucedido con muchos de los referentes como de Lía, como Ebe de Bonafini, que han pedido aplicar directamente violencia a los hijos de Mauricio Macri, o fusilarlo en la Plaza de Mayo. Entonces, desde esta concepción es importante que la gente entienda que cuando se habla de discurso de odio no todos queremos decir lo mismo. Y lo que usa el gobierno para definir discurso de odio es lisa y llanamente una herramienta que están buscando para censurar y para modificar fundamentalmente la opinión pública en relación a los actos de corrupción o del futuro del kirchnerismo en el 2023. Bueno, parece que el gobierno se ha quedado con la espina, le ha quedado como materia pendiente la frustrada ley de medios, ¿no? Existe como una excitación, un morbo, un deseo de, si es posible, clausurar Clarín, expropiar Clarín, avanzar sobre la nación, sobre los medios que no controla, pese a que gasta una verdadera fortuna en una artillería de medios oficiales y oficialistas, satélites, ¿no? Mire, justamente ayer cuando la vocera presidencial decía en un programa de radio que no iban a regular el discurso de odio, que eso había sido simplemente una idea pero que no estaban trabajando en el gobierno para sancionar una ley contra el discurso de odio, afirma en esa misma entrevista que sí están pensando en una ley de publicidad oficial porque dice la vocera que además es budista por lo cual es doblemente grave lo que afirma, ella dice que el gobierno nacional tiene derecho a impulsar los medios que quiere tener y dice que está mal que los medios digan lo que quieren decir, es decir, toda la concepción republicana de la libertad de expresión los valores constitucionales que tenemos que respetar aparentemente nos enteramos ahora por las opiniones de la de la vocera que el gobierno piensa todo lo contrario ya lo sabíamos lo sabíamos desde el 2009 cuando el kirchnerismo impulsó la ley de medios ustedes recién hicieron una entrevista muy interesante con un compañero de espacio público nosotros en la fundación LED formamos una red que se llama la red leal que tiene nueve ONGs de toda latinoamérica que defendemos la libertad de expresión espacio público participa también en esa red leal nuestro paralelismo con la venezuela de chávez es impresionante la primer ley mordaza en venezuela fue la ley resorte cuando todavía vivía chávez sobre esa ley resorte se copió en gran parte la ley de medios argentina en el 2009 yo era presidente de la comisión de libertad de expresión y ya denunciaba ese paralelismo chávez en esa época y a través de esa ley había cerrado directamente 200 licencias de radio y expropiado los principales canales de televisión luego cuando el régimen se degrada y se tiene que volver más restrictivo como todas las dictaduras cuanto peor les va las dictaduras mucho más restrictivas en términos de libertades individuales se vuelven entonces maduro impulsó lo que se llama la ley contra el odio por esa ley contra el odio que ahora está vigente en venezuela cientos de estudiantes periodistas y militantes de la oposición que todavía quedan en venezuela lamentablemente son cada vez más pocos directamente son apresados y llevados al SEBIN que es el servicio secreto de maduro por eso cuando el gobierno se refleja en estas iniciativas y dice que hay muchas naciones que han legislado leyes contra el discurso de odio hay que recordarle si miren son muchas las naciones una es venezuela otra es nicaragua otra legislación férrea contra la opinión la tiene Rusia China puedo nombrar infinidad de países Filipinas por ejemplo que penaliza los rumores cibernéticos Egipto Siria Emiratos Árabes que penalizan cualquier opinión o posteo audiovisual en las redes que contravengan los valores familiares esa es la legislación contra los discursos del odio el resto de las naciones las que son democráticas las que tienen y protegen un debate público robusto no tienen leyes como las que están intentando sancionar desde el gobierno nacional por eso creo que con esto queda claro que la única preocupación desde el momento adelantado de la vicepresidenta del gobierno no fue ni esclarecerlo ni responsabilizar ni explicar por qué los custodios y la policía no actuaron no sé por qué Aníbal Fernández tampoco da explicaciones ahora eso sí todo el aparato propagandístico gubernamental se dirige a culpabilizar a determinados periodistas y a tratar de sancionar leyes que restringan a la prensa